¡Suscríbete al canal! No tuvimos un buen día, hicimos un mal partido, pero lo importante es que los chicos lo vieron, han reaccionado, el segundo día estuvimos mejor y hoy sin hacer un gran partido, con la expulsión que ha recibido el Madrid pronto y con el gol que nos hemos puesto, el partido se ha puesto bastante cara. Gracias. Gracias.